Esto es Conozcamos lo Nuestro Conozcamos lo Nuestro, el programa que se caracteriza por llevar hasta sus hogares lo mejor de nuestra cultura y de nuestro folclor Hoy con uno de esos personajes que deja siempre el nombre de nuestro departamento en alto y que pocos lo conocen Un árbitro de fútbol que ha llegado hasta lo más alto del arbitraje a nivel nacional Eder Vergara es un árbitro de fútbol profesional que inició su carrera a los 12 años A nivel profesional además tengo dos carreras, soy técnico en contabilidad y finanzas del tecnológico San Agustín Y hace pocos días obtuve mi título de licenciado en educación física de la Universidad de Córdoba Tengo más de 24 años de carrera desde mis inicios en las categorías inferiores Iniciando con los torneos de aquí locales de la Liga de Fútbol de Córdoba Bueno, inicialmente pues yo me guié por esta carrera pues por la profesión de mi papá Mi papá fue un árbitro de fútbol profesional también, estuvo en la máxima categoría Dirigió 86 partidos profesionales Cuando muy joven pues mi mamá me influenció a que fuese árbitro como mi papá Y pues empecé digamos como que no quería pero inicié en esa labor pues por mi mamá Y de ahí pues le fui cogiendo amor y apego hasta ya cumplir más de 20 años de carrera Uno inicia a nivel local digamos, somos de aquí de Montería, del departamento de Córdoba Iniciamos trabajando en las categorías inferiores de la Liga de Fútbol de Córdoba Con niños de 8, 9 años Y allí vamos subiendo de categorías Empezamos a trabajar ya en cuarta división que son los torneos aficionados de DIFútbol Que es la división de fútbol aficionado de Colombia Con las categorías infantiles a nivel de selecciones nacionales Ya pasamos a una categoría prejuvenil, pasamos a categoría juvenil Y ya después empezamos a dirigir torneos nacionales como lo son los sub-18, sub-19, sub-20 y primera C Ya después de todo ese recorrido que se realiza en un tiempo amplio Porque todo lleva su proceso Empieza uno a trabajar en la segunda categoría de fútbol profesional colombiano En la categoría de ascenso, en la primera B De allí pues dependiendo tu resultado y tu desempeño en el terreno de juego en los partidos Acumula cierta cantidad de juego, cierta cantidad de experiencia Y pueden brindarte la oportunidad de estar en la máxima categoría de fútbol colombiano Bueno, nuestro proceso es evaluado inicialmente por los instructores locales Los que manejan la... En este caso la Asociación de Árbitros de Fútbol de Córdoba Que es el máximo ente del arbitraje del departamento Ellos manejan las estadísticas y el desempeño de los árbitros en su fase de iniciación Ya cuando entramos a la cuarta división, tercera división de fútbol colombiano Ya ahí empieza a manejar lo que es la comisión técnica de la de fútbol Ya en la máxima categoría ya la maneja la comisión técnica arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol Construir una carrera como la de Edes Vergara no es nada fácil Se requiere mucha disciplina, mucha dedicación Y nunca faltan esos tropiezos que hacen que la persona incluso piense en el retiro Siguiendo los pasos de mi papá, como le digo, pues demoré 15 años en el proceso para llegar a máxima categoría Entonces, pues siendo mi papá una persona reconocida en el arbitraje a nivel nacional Fue muy complicado de la misma manera o de igual manera para poder llegar hasta allá Bueno, como árbitros centrales actualmente somos dos en la máxima categoría Mi compañero Neverman Harreje y mi persona Hay dos árbitros asistentes que son Dionisio Ruiz, quien es árbitro internacional De la Asociación Municipal de Ciénaga de Oro Y nuestro compañero Julio Hoyos, que es de la Asociación de Planeta Rica Mi papá siempre ha sido una persona muy recta y nos ha guiado de esa manera Y pues tuvo ofrecimiento en un partido de cuadrangulares de nivel profesional Con X equipo Y él denunció eso ante los organizadores del torneo Y en esos momentos, pues mi papá inicialmente tuvo el respaldo de la comisión arbitral Pero después como que, él lo cambiaron de dicho partido, lo enviaron a otro partido Y enviaron a otro árbitro al partido donde él estaba designado inicialmente Pero después de ese momento, mi papá como que tuvieron ganas de retirarlo del arbitraje Por haber denunciado eso, no sé si sería eso Pero lo defendieron mucho algunas personas que estaban a favor de él En la comisión arbitral y pues pudo continuar unos años más en su carrera Las designaciones a nivel nacional se realizan los días martes La comisión arbitral se reúne con la comisión técnica nacional Y evalúan las posibles designaciones El día miércoles ya nos están informando a nosotros los árbitros Qué día tenemos compromiso a nivel nacional Y esas designaciones se hacen públicas los jueves en la tarde Ya todo el mundo tiene acceso a redes sociales y al internet Y pueden buscar las designaciones nacionales y se hacen públicas Desde el día jueves en la tarde Bueno, los equipos de trabajo casi siempre son rotados Siempre, por lo general, a veces repetimos con un compañero Pero casi siempre somos rotados En Colombia existe un panel de 32 árbitros Y 64 árbitros asistentes Entonces, para 10 partidos son bastantes posibilidades Las que hay para un árbitro asistente estar en un juego El partido más complicado fue Cali-Santa Fe Cali-Santa Fe en la ciudad de Cali Un partido que terminó 3x2 a favor del Deportivo Cali Era mi primer partido con la herramienta VAR Que es la herramienta tecnológica que estamos utilizando en estos momentos en el país Y pues la falta de experiencia con el manejo de la herramienta VAR Pues me complicó un poco el desempeño en el terreno de juego Uy, este año Atlético Nacional Santa Fe En la ciudad de Medellín Un partido que ganó Atlético Nacional 2x1 Según comentaristas y estadísticas de los periodistas de WinSport Dicen que ha sido el mejor partido del torneo El partido donde hubo más tiempo efectivo de juego Hubo bonitos goles Y hubo un buen desempeño por parte de los equipos y del equipo arbitral Bueno, el jugador más complicado en un partido es Teófilo Gutiérrez No tanto por lo que él tenga conflictos con uno como árbitro, no, no Sino que él es un jugador que genera mucho conflicto con los defensores Entonces cambia todo el ambiente del juego Los jugadores, los defensores, los jugadores adversarios Siempre quieren ir contra él de forma agresiva Precisamente por el comportamiento de él y la forma de ser En la ciudad de Tunja Ese día pues habían podado el terreno de juego Y esa ha sido una cancha que anteriormente era muy mala Digámoslo de esa manera Entonces había como especie de un hueco en el terreno de juego Pero lo habían cubierto con el césped que habían cortado Y ese día pues fui a hacer un giro en ese hueco Y me fui como quien dice y caí de espaldas y di como tres vueltas en el piso Afortunadamente no quedó grabado en cámaras Y pues pude continuar mi partido de la mejor manera La proyección pues que es el anhelo de todo árbitro desde sus inicios Es llegar al fútbol internacional, a ser árbitro internacional, FIFA Solo es el último escalón que me falta Pues es complicado Es complicado No tanto, no depende del desempeño de uno inicialmente Aunque sí es muy importante Pero también depende de que en Colombia solo existen ocho cubos para árbitros internacionales Los cuales están completos en estos momentos Entonces hay que esperar que desafortunadamente un compañero tenga que salir de ese grupo de los ocho Ya sea por edad, por bajo rendimiento o por otro motivo diferente Y que de ese cupo libre y disputarlo pues con los árbitros de mayor experiencia en estos momentos en el país El fútbol colombiano se ha abierto mucho o le ha abierto mucho las puertas al fútbol femenino Es muy difícil conseguir árbitros e incluso es muy difícil conseguir jugadoras para los equipos profesionales O para los equipos aficionados femeninos Aquí en Córdoba pues contamos con dos árbitras que en estos momentos están en la parte de arbitraje de fútbol profesional Una lo hace como árbitra, es Jessica Villadiego que es del CRT Y tenemos una compañera que es árbitra asistente que ha participado en los cuadrangulares de este año Que es Anacarina Petro Ellas tienen bastante participación en la liga femenina profesional Un día a día en nuestra carrera pues a nivel personal Iniciamos la mañana con entrenamientos ya sean físico prácticos Lo hacemos aquí en la Villa Olímpica que tenemos acceso a los escenarios deportivos Pues en las tardes ya se hacen trabajos personalizados de fortalecimiento en gimnasio Un poco de recuperación en la noche y prepararnos para el día siguiente Antes de finalizar el día pues se estudia un poco las reglas de juego Porque siempre hay que estar recordando y actualizando conocimientos Y prepararnos para el día siguiente con un buen descanso El VAR es una ayuda tecnológica pues que si no se sabe utilizar es negativo para el fútbol Pero es algo que le hace mucho bien al juego Es una herramienta que te brinda seguridad de todas las decisiones que se están tomando en el terreno de juego Como árbitro siempre tenemos que entrar a un terreno de juego a dirigir un partido de fútbol como si no tuviéramos VAR Pero siempre conscientemente de que tenemos una herramienta o digámoslo de esta manera un salvavidas Que está allí en caso de que cometamos un error grave obvio nos puede ayudar a corregir dicha decisión El arbitraje es un trabajo, incluso un hobby que podría cambiar nuestro estilo de vida Podríamos ayudar a nuestras familias desde la parte económica Y el arbitraje es algo que te forma con carácter y con disciplina Entonces es un camino muy lindo de recorrer Y pues los invito a todos que hagan parte de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Córdoba Hemos conocido hoy la vida de un personaje grande para nuestro folclor, para nuestra cultura Grande para todas las generaciones futuras Eder labró su carrera a base de esfuerzo, a base de disciplina, a base de dedicación La invitación que se hace es a que consigamos las cosas, o luchemos por las cosas, o luchemos por los objetivos Con todo el tesón Oiga, no olvides suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir No olvides suscribirte para disfrutar de más contenidos relacionados con la esencia de nuestro folclor Esto es... Conozcamos lo nuestro